Bueno, el colegio nuestro no lo voy a presentar, más o menos vosotros sabréis lo que es el colegio de ingenieros, pero sí que quiero hacer énfasis en la relación que tiene el colegio CONFUPIA, el colegio nuestro, el colegio de ingenieros industriales de Andalucía Occidental, es miembro fundador, patrono fundador de la fundación, somos los principales avalistas de la fundación, somos los principales proveedores de recursos económicos de la fundación y bueno, pues queremos seguir en esa línea de apoyar la labor de preservar el patrimonio industrial. Toda nuestra vocación como preservadores del patrimonio industrial pues nació al principio de estar Inés y yo en la junta de gobierno del colegio, en la que pasó por delante nuestra pues la posibilidad de rescatar una máquina de vapor, un electrogenerador de vapor en este caso que bueno, pues que estaba condenado al achatarramiento, ¿no? Entonces eso nos hizo movernos en esa dirección, tuvimos que hacer arduas negociaciones con el propietario de la máquina que bueno, ya lo tenía adjudicado a un chatarrero y evidentemente una máquina de vapor que pesaba 200 toneladas pues hubo que hacer un proyecto importante para el traslado de la máquina esa desde donde estaba, que estaba donde ahora mismo está la Torre Pelio o Torre Sevilla, la tuvimos que trasladar pues a la fachada de la Escuela de Ingenieros Industriales que está también en la misma cartuja y bueno, pues el coste del traslado pues fue un coste que para el colegio supuso pues una apuesta importante, ¿no? Eso nos llevó a pensar que mientras que nosotros veíamos que el mundo de las epidermis, de los patrimonios industriales pues estaba ya como muy inventariado, estaba como muy protegido, estaba como muy catalogado, sin embargo no se estaban haciendo acciones proactivas para la defensa de lo que había dentro de las fábricas, de la maquinaria que había dentro de las fábricas, de conocer la vida que había dentro de las fábricas, de conocer la trayectoria que había tenido esas fábricas, esas industrias hasta llegar a los momentos del cierre y notábamos que ahí faltaba una parte importante de la historia, ¿no? Y además entendíamos también que esa historia industrial podría permitirnos también conocer el futuro industrial. Entonces éramos conscientes pues de que Andalucía fue la cuna de la revolución industrial de España. No hay que olvidar que la primera máquina de vapor no fue a Cataluña para mover una industria textil, sino que entró en Andalucía, ¿no? Y que el primer alto horno tampoco estuvo en el País Vasco, con todos mis respetos, ¿no? Sino que estuvo en Andalucía. Entonces nos planteamos también por qué ese empujón que teníamos en cuanto a patrimonio industrial, en cuanto a historia industrial, en cuanto a industrialización de la nación, pues por qué lo habíamos perdido, ¿no? Entonces conociendo el pasado seremos capaces de entender muchas cosas y de establecer unas estrategias de cara al futuro, ¿no? Y bueno, ese ha sido siempre nuestro interés. Nosotros como Colegio de Ingenieros Industriales, por supuesto que estamos muy deseosos de que Andalucía vuelva a tener un tejido industrial tan potente como el que tuvo en la antigüedad. Tenemos que ser conscientes de que somos capaces de conseguir ese impulso industrial, ese PIB industrial que ahora mismo está por debajo del 13% y que tenemos que llevar como sea al 20%, ¿no? Pues nosotros estamos trabajando y estamos apoyándonos mucho en lo que fue nuestra historia industrial. Y por eso también teníamos mucho interés en esta mesa redonda. En esta mesa redonda vamos a analizar el contacto entre ingeniería y patrimonio industrial, ¿no? Y queríamos también analizar la evolución de las empresas industriales, ver la vida que había en estas empresas industriales y, bueno, ser capaces de centrar el foco en la vida industrial. No ya en la epidermis, que para eso ya hay unas ponencias bastante, muy interesantes, sino centrarnos más en lo que había dentro de las fábricas, ¿no? Para ello, nuestro primer ponente es Álvaro Recio Mir. Álvaro Recio es la primera persona que va a intervenir. Es profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Coautor del estudio inventario Cortijos, Haciendas y Lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Bueno, y él nos va a contar un poquito en esa línea, en esa dirección. Álvaro, pues cuando tú quieras. Buenas tardes, gracias. Pues al hilo de las palabras del decano, efectivamente yo tuve la oportunidad de conocer el patrimonio industrial a través de ese inventario de Haciendas, Cortijos y Lagares, que parece que ya se va a culminar en las ocho provincias de Andalucía. Entonces yo hice parte de la provincia de Sevilla, donde el edificio más destacado es la hacienda, producto de un proceso, al final industrial, pero al principio preindustrial, que es la producción del aceite. Yo he traído alguna imagen para hacernos una idea de cómo se produce, porque esos edificios que efectivamente, como ha dicho el decano, en muchas ocasiones se conservan, pero están vacíos y es un maquinaria, es difícil de entender en esa situación. Entonces, la hacienda, una de las características que tiene esta explotación, es que no solo produce la aceituna, sino luego va a transformarla en aceite. Y el proceso de transformación del aceite, de manera ancestral, podríamos decir que desde época romana, que es como no decir nada, porque cuando no tenemos muy claros los orígenes, decimos que es de época romana y queda muy bien, pues pasa por dos fases, que es la primera, bueno, dicho de una manera muy sencilla, es la amolturación, la molienda de la aceituna, como vemos en esa imagen, muy sencilla, que se produce en un molino, que son básicamente unos conos, ahí aparece uno, pueden ser más, unos conos de granito, que va moviendo un mulo en ese caso. Una vez que se produce la molienda, luego pasa al proceso de prensado con lo que se denominan prensas de viga, que son unas vigas, no sé si esto tiene puntero. Bueno, debajo de esa viga enorme se han puesto unos capachos con la pasta de la aceituna molida, que al ser prensado, pues produce el aceite, ¿no? Esas son las dos fases fundamentales y eso se va a articular, aunque el origen parece que es romano incluso anterior, en el entorno sevillano se va a articular en unas edificaciones considerablemente monumentales por diversos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es porque estas explotaciones las explotaban directamente sus propietarios, con lo cual ellos tenían interés o tenía sentido que se gastasen mucho dinero en esos edificios, ¿no? Edificios que, bueno, yo creo que me voy a levantar porque va a ser más claro. Vemos que ese proceso ya lo explicaba, aquí está la torre que contrapesa esa viga, son, lo vamos a ver, una serie de naves paralelas, una hacienda muy significativa que está en Calvona, que se llama Mista Hermosa, perfectamente documental de monumentos clave, se construye entre 1799 y 1713, y que configura, aquí lo vemos, las tres naves, la torre que antes vendíamos, aquí estaba, ya no, pero aquí estaba en origen esa viga, aquí está el morino, lo he dotado de tres naves, ¿no? Otro caso muy significativo, muy cercano al de antes, también en el término de Calvona, que es uno de los más significativos, entre otros casos, entre otros motivos, porque es que es uno de los más grandes de la provincia, una viga que se llama Córdoba, y aquí vemos su planta, también aquí vemos el molino, aquí vemos los dos, esos dos conos de granito, y aquí la viga que en este caso, o por lo menos cuando yo la visité, que se puede hacer ya 10 o 12 años, pues la viga estaba todavía, ahí vemos, uno de esos ejemplos, la de esa viga, y el molino, ¿no? Bueno, otro caso, o por poner otro caso similares, este cura de salida, excepto que es más da, muy conocida también, a veces se celebran bodas, etcétera, en el algarace, ¿no? Lo que pasa es que es una finca inflamada, aunque está muy duro, mientras gente, la finca es un percibe, no deje bien, ¿no? Pero, es significativo que ese proceso preindustrial, habido del siglo XIX, va a cambiar, en principio no mucho, pero considerablemente, porque ya la fuerza no va a ser, la de esos animales que anteriábamos, no van a ser esos molinos de sangre, sino que se va a hacer con la energía hidráulica, no se cambian los molinos, a lo que ya no son de vigas, sino de los que anteriores hidráulicos, ¿no? Que en principio, pues sigue siendo un proceso, pero la fuerza es la producción, por el vapor del agua, antes pillamos el molino, ahora la prensa, pues un ejemplo de cómo se produce esa prensa, en muchas de esas, eso se ve perfectamente, está perfectamente documentado, a partir de medio del siglo XIX, como en muchas ocasiones, las haciendas se van a mantener en su estructura, se van a desmantelar los elementos originales, y las naves se van a utilizar, ya con un instalamiento de carácter, de puertas máquinas, pero de carácter neutrales, pero significativo, aquí hay unos almacenes, que adecran los almacenes de aceite, la bodega de aceite, mejor dicho, que en origen eran tinajas de palos, que van a dar en el suelo, pero aquí lo vemos, veis que se han transformado, por ejemplo, en Gine, no, hoy el instrumento de Gine, pues con los escopidones, con las fabricas, otra cosa, ¿no? Pero es significativo, que en muchas ocasiones, a mí eso me pareció fascinante, aunque el edificio se mantiene, se va a hacer una reformulación, de estas haciendas, con un carácter cultural, que se convierte en una de las fábricas de aceite, que la vemos en la teja plana, en la trilla usada sistemáticamente, unas naves, también en el caso, desgraciadamente, sin la maquinaria, y a partir de, o sobre todo, a finales del siglo XIX, principalmente, se puso una nueva edad de otro lugar español, aunque muchas de las viejas haciendas, que llevan clásicas, se mantienen, con la nueva maquinaria, pues se van a desarrollar, una serie, desde que uno se extiende, en muchísimo lugar, muchísimas zonas, que tradicionalmente había ocupado, muchas explotaciones de vino, por ejemplo, se transforman, en almazadas de aceite, y se desarrolla un tipo, de carácter más industrial, y más fabrino, básicamente, eso es lo que yo quería presentar, de una tradición ancestral romana, que se formula en la hacienda, luego se va a reformular, cuando se produce, efectivamente, de manera pionera en España, la revolución industrial, o la industrialización de la producción, de muchos elementos, pues se extiende, en un producto que es básico, que es el aceite, por mí eso es todo. Muy bien, Álvaro, pues muchas gracias, le damos cinco minutos, a cada uno de los ponentes, también se han repartido, una serie de cartulinas, por si cualquiera, que quiera hacer una pregunta, pues la pueda formular ahí, y alguien luego me las pasará, para que yo las ordene, y le podamos hacer las preguntas, a los distintos ponentes, ¿vale? Bueno, a continuación, vamos a centrar ya el tiro, en procesos, procesos fabriles, y en concreto, vamos a hablar de, una fábrica, que es una fábrica muy, muy pintoresca, muy inusual, para la fabricación, de elementos discontinuos, que ahora nos explicará Enrique, ¿no? Enrique Fernández Haya, aquí está a mi izquierda, es patrono de la fundación, está a mi derecha, a vuestra izquierda, es patrono de la fundación Cruz Campo, es miembro del comité de dirección de Heineken en España, y es presidente de la Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta, desde 2003, es presidente de Fernández y Roche, empresa familiar y centenaria, dedicada a la fabricación y comercialización, de sombreros de alta calidad, pues ahora tiene la palabra Enrique, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos, lo que ha citado el decano de Heineken, podéis olvidarlo, porque ya hace seis años esto es jubilado, porque yo creo que el currículum se habrá tomado de link, que digo algo que no está actualizado, y yo me voy a centrar en los sombreros, en ese producto inusual, desafortunadamente inusual, que tú has dicho, la fábrica Fernández y Roche. Esto es una, vamos a ver, esto es una empresa centenaria, más que centenaria, tiene ya 135 años, que se funda en Sevilla en 1885, una época por dos señores, estos dos señores, José Fernández y Antonio Roche, que ahí ya están mayores, pero lo fundan con 25 años aproximadamente, los dos proceden de dos talleres de sombreros de Sevilla, o talleres, antes de llamarse industria, el taller, ha sido el origen de todas las industrias venidas después, los talleres, en la época de los talleres no existía energía de ningún tipo, para alimentar las fábricas, todo era absolutamente manual, y así se hacía, en una época donde el sombrero era efectivamente una prenda de uso absolutamente común, se estaba en todos los estratos sociales, así era, y entonces tenía lógica montar una fábrica de sombreros, porque sabía que se iba a vender sombreros por un tubo, efectivamente ocurría, os lo pongo, os pongo en la época extra del sombrerismo, yo le llamo, por ejemplo, esta imagen de 1925, en la esperanza de Triana, ante la cárcel del pueblo, ya extinta, donde no hay a nadie que no tenga sombreros, y eso ocurría en toda España y en toda Europa, esto ocurre que unos años más tarde, la moda del sombrero empieza a desaparecer, por muchas razones, se derrumba en todo el mundo, en unos pocos años, por razones, en muchos casos sociopolíticas, que ten en cuenta que hay por medio, pues un par de guerras mundiales, de desabastecimiento de baterías primas, la idea cambia, el tema, una guerra civil en España, un efecto, ahí veis, por ejemplo, de sombreros, y veis también gorritas, pues eso fue un fenómeno social, sociopolítico, socioeconómico, en el cual se distinguía mucho la gente en función del sombrero que llevaba, la gorra era para los obreros, el sombrero era para los señores, etcétera, y todo eso, hubo una transformación, en la constitución de la segunda república, donde eso desaparece, yo pongo este esquema de 1885 a 2015, por ponerlo de 20 en 20 años, donde hay un periodo ahí de máxima actividad, aproximadamente 40 años, ellos fueron, debieron de ser gloriosos, entiendo yo, después vino otros 30 o 40 años, de una época que se llamó del sin sombrerismo, de una época que se llamó exactamente así, y hubo un movimiento, movimiento motivado, pues también por intelectuales de la época, que a la generación, por ejemplo, de 27, García Lorca, Gómez de la Seisna, etcétera, influyeron mucho en luchar contra el uso del sombrero, porque insistían en que reflejaban la diferencia de clases, que ya los tiempos no estaban para eso, etcétera, eso ocurrió, y entonces, pues esta empresa se dedicó a moverse en los mercados aquellos, donde la moda no era influyente, donde no es influyente la moda, pues por ejemplo, en las instituciones militares, y sobre todo en los judíos ortodoxos, que los judíos ortodoxos desde los 13 años están obligados a utilizar sombrero por su religión, ahí es donde puso el tiro esta empresa, donde se ha movido, y donde realmente ha podido sobrevivir durante muchos años, e incluso crecer, ahora mismo es el máximo, el principal productor y vendedor de sombrero, en toda la comunidad judía de Brooklyn, que estamos hablando de cerca de un millón de judíos ortodoxos, y en Israel, eso es el 70% un poco de la actividad de la empresa. Y también, gracias a eso, porque estos son unos clientes muy exigentes, y entonces se fijan, se fijan, pues empresas hacen la moda, y actualmente pues la hacemos, a muchas empresas de alta moda, sombrero muy caro, que no digo el nombre, porque tenemos un acuerdo de confidencialidad y demás, pero sabiendo que somos productores para un mercado tan exigente, como es el mercado judío ortodoxo, pues acudir a nosotros que le fabriquemos los sombreros. Pero fijaros, os pongo ahora una imagen de 1950, comparado con la que os he puesto anteriormente, donde no hay ni un solo sombrero, si acaso los cuatro representantes de la iglesia que hay ahí, y ya está por obligación, pero no, absolutamente nadie más, eso es lo que ocurrió en esto. ¿Qué ocurrió en los años 70 cuando se gastó el mercado, parte del mercado judío, y a partir de ahí fue creciendo esta empresa? Esto realmente, si hacen las cosas bien, es un mercado muy exigente, pero al mismo tiempo muy fiel, que si les respondes bien, son muy conservadores, como se puede uno imaginar, entonces si las cosas le van bien, no cambia. Ahí tenéis lo que era la fábrica en el barrio de San Luis, hasta hace 10 años, se estuvo moviendo, no sé si podéis ver bien el perfil, pero en fin, era un entramado ahí complejísimo, o sea, todo lo menos adecuado para unos flujos de producción y de procesos racionales y demás, y además ya tenían muchos problemas logísticos y la presión del ayuntamiento por dejar esto, pero esto estaba aquí desde 1885, no tan rodeado de casas como está ahora, como es lógico, pero estaba así trabajando durante 15-20 años, teniendo en cuenta que la distribución de energía eléctrica, por ejemplo, nos llegó a esta zona de Sevilla hasta 1910, o sea, que lo que ha dicho ahora del tema de la caldera de vapor, del aire comprimido y de los motores eléctricos, pues sería una de las primeras empresas que lo utilizó en Sevilla, puesto que llevaba ya 25 años haciendo sombreros sin nada de eso, en cuanto llegó, se incorporó todo esto. Entonces, esto decidimos hace 10 años, que había que cambiarlo por racionalizar y por empezar a aplicar sistemas de procesos, de lo que llaman limarme, mucho más fluido, con mayor productividad, etcétera, hicimos una fábrica nueva, que es esta en el polígono de Los Llanos, que está al lado de Santi Ponce, exactamente, bueno, ya la maquinaria, ahora os sorprenderá, pero la curiosidad industrial de este tipo de actividad es que la maquinaria no ha evolucionado para nada, no ha evolucionado, se sigue utilizando prácticamente la misma maquinaria que hace 100 años. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque es un mercado tan limitado que no existe ningún fabricante de maquinaria que invierta dinero en hacer maquinaria nueva porque no se la va a vender a nadie, se la va a vender a cuatro que estamos en el mundo con esto. Eso al mismo tiempo le da un carácter un poco importante que es el de handmade, es decir, las cosas hechas a mano, o básicamente hechas a mano, que se valoran en el mundo, es decir, se pueden vender a precio alto porque es así, porque lo único que hay como alternativa son estos sombreros de pasta de papel que venden en los chinos y demás, esos sí están hechos como churros, pero claro, no son sombreros donde la gente y la preciosa sombrero no tienen. Por ejemplo, esto sigue siendo absolutamente artesanal, ya organizado de una manera donde los flujos de producción son los adecuados para obtener buenas productividades. Yo pongo aquí como ejemplo algunas máquinas que están en operación que si veis el aspecto, ahí tenéis una máquina de fabricar cono, otra máquina de prensar, pero ponganla al lado, tenemos en el hall de la fábrica una exposición de maquinaria industrial antigua. Bueno, es que yo, si lo doy para atrás, la diferencia entre esta y esta, yo no sé cuál es más nueva, francamente, o sea, quién se puede pensar que son las dos iguales y que podrían funcionar igual, es que si las hemos cambiado y son parecidas es porque hacen, o sea, la producción es un poquito más alta, no porque difieran en nada. En lo demás, la fábrica está digitalizada en todo el tema de administración, de personal, del sistema de venta, todo eso, pero la maquinaria es curioso, pero sigue siendo una maquinaria desde principios del siglo pasado. Bueno, pues es un poco, o sea, aquí la curiosidad, digamos, relacionada con patrimonio industrial, porque patrimonio se le llaman las cosas antiguas, las que perduran en el tiempo y demás, pues prácticamente esto es lo que ocurre en estas fábricas, o sea, que son maquinarias, que perduran, estamos muy bien, o sea, ya vendemos, se ve en este mapa, ya vendemos prácticamente en los cinco continentes, muy bien, son valorados, y yo creo que constituye, se me ha olvidado decir una cosa, es que esto, en los primeros cuarenta años de esos gloriosos que he dicho, era una fábrica que tenía una plantilla de seiscientas personas, fabricando manualmente sombreros desde el principio hasta el final. Seiscientas personas en el barrio de San Luis significaban seiscientas familias de ese barrio, o sea, que dentro de la zona todavía se habla con la gente mayor que ha trabajado en la empresa, sus abuelos y demás, y lo consideran como algo realmente casi tan importante como la iglesia de San Luis y de los franceses, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, ya haréis las preguntas que queráis, la curiosidad de esta empresa que tiene muchas anécdotas detrás, algunas quizás salgan en el debate. Bueno, una de las cosas que ha dicho Enrique es que efectivamente a lo mejor la energía eléctrica entró en las industrias antes que en las viviendas, ¿no? Y es que siempre el desarrollo industrial va siempre ligado a la industria y luego percola en el ciudadano, ¿no? El ejemplo de la energía eléctrica es un ejemplo muy claro, ¿no? Pues la energía eléctrica se diseñó, se concibió pues para mover la industria. Cuando la industria ya se estaba moviendo con electricidad, ya habían abandonado el vapor, pues todavía en las calles todavía estaban los farolillos estos de aceite o de gas, ¿no? Y esto tardó luego en calar al resto del ciudadano, pero gracias a ese avance el ciudadano luego se vio gratificado, ¿no? Pues lo mismo ocurrió, no sé, con la energía fotovoltaica que ahora está tan de moda. ¿Dónde empezó? En la industria aeroespacial, ¿no? O con, no sé, con el GPS, que ya todos ya no somos capaces de llegar a este sitio sin un GPS, pues también empezó en la industria de defensa. Entonces, todos esos adelantos que se van introduciendo en la industria luego percolan hacia el ciudadano y es el ciudadano el que luego pues se beneficia de esos adelantos que han entrado en la industria, ¿no? El siguiente ponente es Francisco Díez Checa, Paco para los amigos, es subdelegado en Huelva del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, es también tesorero del colegio, es el que va a pagar el cóctel que luego tenemos a continuación. Estudió ingeniería industrial en Madrid y ha desarrollado su actividad profesional en la provincia de Huelva, fundamentalmente en la cuenca minera de Río Tinto y en la capital trabajando en diferentes campos de la ingeniería. Venga, Paco, tienes la palabra. Bueno, también quiero agradecer la presencia de todos aquí y por supuesto que Pupía me haya llamado y me haya invitado para participar en un acto en el que voy a tener la oportunidad de tratar un tema que para mí a efectos profesionales y personales tiene un impacto especial por el tiempo en que he trabajado en la zona de Río Tinto y sobre todo porque allí inicié mi carrera profesional, con lo cual pues dicen, todo el mundo dice que tu primer trabajo te marca, ¿no? A mí en mi caso pues fue así. Como ha dicho antes el moderador, la industria en Andalucía tiene una relación con la tecnología patente y dentro de la industria andaluza, la industria histórica, la industria que tiene una evolución antigua, pues una muy significada, no quiero decirla que más, pero muy significada sin duda es la minería. Andalucía ha sido una punta de lanza importante en Europa en cuanto a producción minera. si recorremos Andalucía de este a oeste, pues Almería tiene una importancia estimable en la minería, Linares, la zona de Linares por las minas de plomo evidentemente también, Granada por minas de hierro en Alquife también y sobre todo y ante todo la faja pirítica de Huelva y parte de Sevilla, no le quiero quitar nada a nadie, no se vaya a ser que alguien seamos que. La franja pirítica de Huelva desarrolló una minería muy importante a un nivel histórico que en principio se sitúa desde el siglo XX antes de Cristo con todas las vicisitudes que han podido pasar. En esa época antigua la única digamos la única minería destacable técnicamente hablando era la minería de los romanos que llegaron a montar en Río Tinto hornos para fundir el mineral los anteriores cogían el mineral se lo llevaban a Huelva en carreta lo cargaban en barco y se lo llevaban y luego lo fundían donde podían claro transportaban pues tened en cuenta de cada 100 toneladas transportaban 90 y tantas que eran estériles era tierra con lo cual el coste era era inasumible los romanos vieron con su ingeniería destacada y destacable vieron que no era ese el proceso y desarrollaron como digo hornos por primera vez en Río Tinto después en la época de la edad media la época visigoda y de la edad media la minería fue muy ramplona fue una minería de escarbar y buscar lo que más concentración tenía y no tuvo mayor impacto hasta el siglo XIX en donde se otorgó por parte de la corona una concesión a un señor que se llamaba Marqués de Remisa que fue muy significado especialmente por esa foto que luego si queréis en el coloquio pues lo comentaré tiene una historia interesante y creo que conviene destacarla posteriormente al terminar la guerra carlista la corona española pues estaba como el sastre de Tarzán no tenía dinero y ya las colonias americanas la mayoría se habían independizado y bueno pues se le ocurrió decir bueno el mayor el mayor activo industrial que tenemos y por el potencial que tiene el río Tinto vamos a vender río Tinto y al final pues después de unas negociaciones que duraron dos años se vendió las minas de río Tinto cosa única que por primera vez en la historia porque era una venta no era una concesión sino era una venta de suelo y subsuelo se vendió a un consorcio inglés que invirtió nada más y nada menos que en río Tinto compró las minas por tres millones y medio de libras estamos hablando de mil ochocientos setenta y tres que en esa época pues ese dinero era una cifra mareante y después invirtió dos millones y medio más en desarrollar la mina para que os hagáis una idea cuando los ingleses llegaron a río Tinto la producción objetivo que tenían eran seiscientas mil toneladas años y en cinco años estaban en dos millones doscientas mil bien pasó el tiempo el impacto que tuvo la compañía inglesa en río Tinto a nivel de ingeniería tanto en lo que es instalaciones lo que podríamos llamar hardware como lo que es ingeniería de cálculo en sí en río Tinto tuvo un impacto y un desarrollo prodigioso teniendo en cuenta que río Tinto llegó a tener trece mil empleados y era una isla en el territorio donde estaba allí no había posibilidades de abastecerse de nada todo lo que consumía una mina que producía dos millones y medio de toneladas se producía y se fabricaba en río Tinto muchas gracias bueno muchas gracias Paco yo saco dos conclusiones importantes bueno la primera es que siempre la industria está ligada al progreso en el siglo XIX y hoy también por eso como desde el colegio siempre venimos apostando intentando sensibilizar a nuestros políticos para que sepan la relación que hay entre industria y progreso de las personas pues esto corrobara un poco también nuestras teorías esas sociedades industrializadas son sociedades que progresan más deprisa que las sociedades más rurales o más fundamentadas en la agricultura y luego por otro lado también la foto que ha enseñado Paco pues también me trae a colación pues una falacia de las que hay también tan extendidas por ahí por todo el mundo y es que muchas veces se asocia la industria con desastres con focos de contaminación etcétera eso que nos estaba enseñando el río Tinto pues es un río natural mediáticamente muchas veces dicen mira que río tan contaminado es como cuando vemos en televisión están hablando de contaminación atmosférica y las tomas las imágenes que nos ofrecen no son de una chimenea sino que son de una de una torre de refrigeración que lo que está saliendo por el penancho es vapor de agua totalmente inocuo sin embargo la gente lo utiliza para decir uff que barbaridad lo que está contaminando esta industria eso hay que cerrarlo y a lo mejor es vapor de agua que es inocuo bueno a continuación le vamos a dar la palabra a Ignacio Sánchez de Mora Andrés Ignacio es ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad de Granada completando su formación con un programa de desarrollo directivo de la Escuela de Negocios y S de la Universidad de Navarra ha ejercido el cargo de subdirector de la empresa pública SodeMasa Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón y es director y director de su división de infraestructura donde al frente de un equipo de más de 50 personas lideró diversos proyectos relacionados con las obras hidráulicas la calidad ambiental y las nuevas tecnologías actualmente preside la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía ASICA compuesta por 30 empresas donde desarrolla una intensa labor en materia de contratación pública y competencia del sector público es miembro del COPIT de Asuntos Marítimos del Instituto de Ingeniería de España y recientemente ha participado como comisario en la exposición Cuatro Siglos de Ingeniería Española de Ultramar Siglos XVI a XIX en Sevilla de la que nos va a hablar ahora Miranacio cuando tú quieras Muchas gracias Buenas tardes lo primero en nombre de la Asociación de Empresas de Ingeniería de Andalucía agradecer a FUPIA la oportunidad de participar en este congreso también vuestra presencia a mí me hace especial ilusión estar aquí porque soy nieto y bisnieto de Harineros con lo cual estar en un lugar como este puesto en valor pues la verdad que resulta agradable yo empezaría hablando os voy a poner un extracto del vídeo que se realizó para la para la exposición que ha comentado el decano del colegio y para que veáis un poco la exposición se titula Cuatro siglos de Ingeniería Española en Ultramar siglos XVI y XIX tras la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo los españoles fueron desbrozando la imagen de aquellas tierras desconocidas comenzando por las Islas Antillas explorando luego las costas del Caribe y Golfo de México para luego contornear y entrar en el continente americano que recorrieron en casi toda su magnitud con una rapidez tal que a finales del siglo XVI habían establecido ya una completa red urbana de asentamientos estables En este avance los expedicionarios debieron enfrentarse a problemas de ingente magnitud para asegurar su permanencia proseguir los descubrimientos y facilitar la colonización poblamiento construcción y ordenación de aquellas vastísimas tierras que llegaron a extenderse desde los actuales estados meridionales de los Estados Unidos hasta el Estrecho de Magallanes con la excepción de la colonia portuguesa de Brasil y otras menores En esta vasta empresa estaban incluidas también las Islas Antillas en el Mar Caribe y las Islas Filipinas en el Océano Pacífico Desde el punto de vista El vídeo está en YouTube si lo queréis ver si tecleáis cuatro siglos de ingeniería español lo que pasa es que dura diez minutos y me comería todo el tiempo ¿no? Bueno el proyecto expositivo de alguna manera era el mostrar por primera vez todas las ramas de la ingeniería ¿no? Entonces hemos hecho una exposición que por un lado llevaba la historia de los ingenieros en el tricentenario de sus primeras ordenanzas pasado militar lógicamente hasta el siglo XIX y luego había un ámbito dedicado a las obras hidráulicas otro a las comunicaciones otro a la ingeniería de minas que ha explicado particularmente el compañero de mesa ingeniería e industria era otro ámbito otro era la ingeniería portuaria y defensiva la ingeniería naval y la ciudad y el territorio ¿no? Esa exposición ha recibido 73.000 visitas y actualmente la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo quiere itinerarla ¿no? Entonces como introducción hay que decir podemos afirmar que España es el quizá el único país del mundo que ha diseñado un continente completo y eso no lo tenemos en nuestro ideario ¿no? No nos lo contamos a nosotros mismos ¿no? Entonces creo que esa es una idea fundamental para potenciar nuestra autoestima ¿no? Y también para potenciar la internacionalización de nuestro conocimiento y de nuestra ingeniería ¿no? Entonces hecha esta introducción yo lo que pretendo porque no me siento capacitado para hacer un inventario de las obras públicas de Andalucía en cinco minutos es dar una serie de ideas de por lo que podríamos debatir ¿no? De lo que pienso yo acerca del patrimonio ¿no? He cogido de imagen la del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ¿cuál es la foto de nuestras infraestructuras en el 2011 no está actualizado si bien es cierto que desde el 2011 ha pasado muy poco en cuestión de infraestructuras porque realmente no se está invirtiendo pero sí que podemos ver que tenemos un territorio bastante mallado bien articulado ¿no? Tiene muchos nodos tiene sus ejes que son algunos que vienen radiales del esquema que tenemos centralista y también pero tenemos ejes transversales ¿no? Si bien nos falta pues terminar el eje ferroviario transversal que lo vamos a tener el AVE a Granada algún día llegará y Almería posteriormente y si todo va bien también habrá un eje ferroviario más mediterráneo ¿no? Porque ahora ya lo del corredor mediterráneo parece que son todos ¿no? Pero digamos más al sur que una Algeciras con Almería ¿no? ¿Qué infraestructuras creo yo desde mi opinión o desde la opinión de la asociación que son más prioritarias y ahora voy a explicar el porqué la conexión ferroviaria del puerto de la Bahía de Algeciras uno de los más importantes del mundo eso también hay que creérselo y nuestra industria podría exportar a través de él y el corredor litoral ferroviario en concreto a Marbella Marbella es la única ciudad de España que no tiene conexión ferroviaria con más de 100.000 habitantes ¿no? Entonces a partir de ahí y haciendo alusión a estas ideas que comentaba que podían servir para el debate la primera sería la posición geoestratégica de Andalucía pasada y futura Andalucía fue el centro del mundo en dos ocasiones ¿no? Centro económico cultural con el Califato de Córdoba y con todo el Consejo de Indias y todo el tráfico de Indias que venía a través de nuestro río Guadalquivir ¿no? En ese posicionamiento futuro el puerto de Algeciras puede tener una importancia estratégica ¿no? Hay que hacer una verdadera apuesta y hay que hacer también una mirada yo le he puesto aquí mirada intercontinental España mira fundamentalmente América pero no mira tanto a África África está a media hora de viaje y está entera por hacer y por diseñar ¿no? Lo siguiente sería que ha salido y de alguna manera me ha gustado mucho el ejemplo este de la alfabetización y demás a través de la industria hay una correlación clarísima entre el producto mostrada en todos los estudios de la OCDE entre el producto interior bruto de un país de una región y su dotación de infraestructuras y normalmente donde hay infraestructuras hay industria o a la vez o viceversa porque es un binomio que de alguna manera va unido y también esa correlación va unida normalmente al desarrollo de la sociedad y desarrollo cultural ¿no? Luego las infraestructuras como hemos visto en la exposición que os he mostrado son un vehículo son narradores de la historia estupendos ¿no? Tú puedes conocer a través de un acueducto pues cuál era el estado de arte en el mundo romano ¿no? Sus tipologías constructivas sus métodos de construcción sus todo tipo de ingenios que se podían emplear lo mismo en el mundo industrial ¿no? Pues examinando una antigua factoría pues se puede conocer realmente además de una manera muy neutra no no conlleva ninguna connotación de tipo político o de tipo de posicionamiento sino simplemente son datos ¿no? Muy ingenieril ¿no? Luego por otro lado otra cuestión que me gustaría es también hacer una cierta retrospectiva como ciudadano quizás de la evolución del concepto del patrimonio ¿no? Pues gracias a entidades como puede ser el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico o como puede ser FUPIA pues digamos que hemos ganado muchísimo en la sensibilización o sea hay un camino recorrido que también de alguna manera se debe destacar porque que seguro que es mejorable pero que hay que de estos temas hace 20 años pues como que no se hablaba ¿no? prácticamente y ahora están en la agenda y el patrimonio podemos decir que es un valor en alza totalmente ¿no? Otra cuestión relacionada con el paisaje pues sería las infraestructuras no solo determinan el empleo del territorio ese soporte sobre el que se mueve la economía sino también nuestra visión del paisaje ¿no? O sea el trazado del ave de la variante que se decidió para cruzar de Espeña a Perros que es un paisaje que yo tengo muy grabado pues determina esa visión que tenemos del paisaje ¿no? Lo mismo ocurre con la reciente autovía de Almería o con la Jerez Los Barrios que desde el punto de vista del diseño pues fue un paradigma en temas paisajísticos ¿no? O también me gusta mucho la nueva entrada a Málaga de peaje ¿no? porque tiene una visión de todos los montes de Málaga pues realmente espectacular y ya por último hablar de de la calidad y la vida útil de las infraestructuras ¿no? O sea tenemos actualmente en mi opinión una visión cortoplacista en contra de una visión que parece que viene a través de las nuevas directivas europeas más del ciclo de vida ¿no? de concebir algo muy bueno para que dure durante mucho tiempo y se mantenga en unas condiciones de sostenibilidad ¿no? Entonces quizá esa aceleración exigida de la sociedad pues se debería también compensar con más planificación y si no se hace en la legislatura correspondiente la línea de Metro X pues no pasa nada no pasa nada porque luego cuando lo veamos con visión histórica que se mueve en otra escala de medida pues probablemente preferiremos tener algo bueno que algo que esté hecho rápido y con mala calidad y muchas gracias nada más Muchas gracias Ignacio Claro cuando los ingenieros españoles fueron a América diseñaron un nuevo continente ¿no? Pero claro también llevamos la industria allí ¿no? Yo el más el ejemplo que se me viene a la cabeza en primer lugar pues es el tema de la caña de azúcar ¿no? Ahora si acaso en el turno de preguntas Ignacio nos podrá hablar algo más o si no luego en el en el cóctel pues podremos hablar algo más porque claro la caña de azúcar nosotros ya hemos perdido toda nuestra transformación de la caña de azúcar sin embargo en Latinoamérica oye los ingenieros azucareros siguen evolucionando y son los que nosotros diseñamos y que luego se fueron ellos ellos ampliando y mejorando ¿no? Mientras que nuestro tejido industrial derivado de la caña de azúcar pues ya está todo totalmente cerrado ¿no? Bueno ya sin más dilación vamos a pasar al turno de preguntas muchas gracias a todos los ponentes porque se han ajustado estrictamente al tiempo y vamos a empezar con una pregunta que hace José Hidalgo relacionada con el sector de la minería con lo cual es Paco Díez Checa el que nos va a contestar ¿no? Bueno pues Hidalgo pregunta ¿cuáles son los aspectos más destacables de la ingeniería en Río Tinto? Pregunta también ¿cómo y por qué recompraron las minas los españoles? y también ligado a la primera pregunta ¿cuáles fueron los aspectos más destacables en la prevención de riesgos laborales en el mundo minero? Bueno la primera pregunta los aspectos más destacables de la ingeniería en Río Tinto me en parte algo he comentado antes como decía y debido a que en Río Tinto tenía que autoabastecerse en todo lo que era utillaje maquinaria fundamentalmente maquinaria y extracción de agua de las minas pues se tenía que fabricar allí allí se desarrollaron sistemas para fabricar y fundir bombas hacer helicoides para la extracción de agua hacer máquinas de elevación hacer todo tipo de maquinaria y accesorios por ejemplo en talleres minas que había citado antes que tenía 1300 empleos se fabricaban uno a uno toda la tornillería para coger los rieles de las vías de ferrocarril a las traviesas se fabricaba uno a uno en tornos así mismo se bobinaban los motores allí cuando su motor se quemaba pues se bobinaba en talleres minas se volvía a su máquina una vez terminado y la máquina seguía funcionando dentro de la ingeniería pues se tocaban todos los campos campos de construcción diseño estructuras bombeos bombas máquinas de trituración transporte todo tipo de máquinas y por supuesto un aspecto importante de Río Tinto era el ferrocarril aparte del ferrocarril que llevaba el mineral de Río Tinto a Huelva que son por la vía son unos 85 o 88 kilómetros para que os hagáis una idea como he dicho antes los ingleses cuando compraron la mina negociaron con la corona española o el gobierno español que si no le permitían instalar un ferrocarril de la mina a Huelva no les interesaba la compra y no efectuaban la compra para que os hagáis una idea el coste de explotación de transporte de Río Tinto a Huelva hacia 1885 pasó de 62 chelines a 6 debido a transportar en ferrocarril en una reducción de costes de 10 veces menos que lógicamente tenía un impacto especial además como el cobre se había puesto de moda porque el desarrollo de la electricidad exigía cobre en cantidades que en el mundo no había posibilidades de producir y Río Tinto era un mayor productor del mundo Río Tinto iniciaba el año con la producción de cobre vendida y toda la ingeniería que tenía que crear o traer desde Inglaterra que era la mayor potencia industrial del mundo la tenía eso con respecto a la primera pregunta con respecto a la segunda pregunta cómo y por qué recompraron las minas los españoles los ingleses compraron la mina en 1873 empezaron a producir en 1878 y después de la segunda guerra mundial donde había habido una necesidad de cobre especialmente importante eso había generado que en otros países se habían desarrollado minas nuevas minas vírgenes que podrían compensar lo que se preveía como un gran consumo de cobre a partir de la terminación de la segunda guerra mundial así se desarrollaron grandes minas en Estados Unidos Canadá Sudáfrica el Congo etcétera eso hizo que Río Tinto perdiera importancia y dejara de ser el primer productor del mundo de cobre y además por lo cual la compañía inglesa perdió interés en las minas de Río Tinto porque tenía parte o era dueño de las minas más importantes que se habían descubierto Río Tinto 5 era entonces en 1950 la mayor compañía minera del mundo entonces el gobierno español además tenía una necesidad imperiosa de tener divisas España no exportaba nada estamos en los años 50 finales de los años 40 época del hambre en España y España bastante tenía con producir garbanzos y extraperlear azúcar y tabaco con Portugal entonces España necesitaba el gobierno español necesitaba algo que le produjera divisas y la mayor productora de divisas de España sin ninguna duda era Río Tinto porque Río Tinto había desarrollado una red comercial en todo el mundo donde el 80% de su producción aproximadamente la vendía en el extranjero el gobierno español necesitaba divisas porque no las podía obtener de otras fuentes y los alemanes y los italianos le exigían la devolución de la deuda de guerra por la guerra civil el material de guerra que habían aportado durante la guerra civil con lo cual cuando el gobierno español decía si yo te pago pero te pago en pesetas pues a los italianos y a los alemanes le entraba la risa y decía que ni hablar que querían divisas querían libras o querían dólares entonces se negociaron el gobierno español de buen grado eso de que Franco expolió las minas o se las quitó a los ingleses eso no es absolutamente es absolutamente falso se negoció de buen grado durante casi dos años la recompra de las minas se creó la compañía española de minas de Río Tinto y pasó a ser compañía española en 1956 de ahí posteriormente nació explosivo Río Tinto pero la compañía fuerte en la fusión de la compañía española de minas de Río Tinto y unión explosivo de Río Tinto que estaba en Bilbao era la compañía española de minas de Río Tinto por inmovilizado y por capital bien y la siguiente en cuanto a prevención de riesgos laborales hubo también grandes avances en Río Tinto nada más que voy a citar dos muy breves por no por no extenderme demasiado en Río Tinto había como en todas las minas si me pones una foto que hay por ahí creo que en la sexta o la séptima había unos señores que eran los perforistas estos señores se dedicaban durante seis horas y media todos los días a perforar con una barrena a abrir agujeros en la pared de la mina para luego cargarlos con explosivos dispararlos eso bueno se ve chiquitito pero bueno déjalo al puesto y lo que quiera que se acerque bueno estos señores trabajaban en unas condiciones tan precarias que estando seis horas diarias o seis horas y media perforando con una barrena sabéis que cuando se perfora con una barrena hacéis un taladro en casa en la pared sale polvo bueno estos señores tragaban polvo en una época que no había filtro ni marcarellas ni nada seis horas y media todos los días con lo cual los perforistas tenían en río tinto eso es mucha gracia perfecto nada se ve muy bien estos señores tenían trabajaban en esas condiciones seis horas y media diarias y tenían una esperanza de vida por silicosis de 29 años entonces al ir en río tinto se le ocurrió hacer en la barrena en la barrena de perforar hacer un taladro inyectar agua de tal manera que el polvo que iba a producir vía producción de la barrena en vez de salir vía aérea y se lo tragaba el perforista salía por el suelo como lodo iba por una regata o una arqueta y allí se recogía la esperanza de vida basó a 44 años ese es un avance en riesgos laborales de los más escandalosos o de los más importantes que se han producido no sé si en la minería pero desde luego en la minería desde luego y luego otro importante también es que había un oficio en río tinto que eran los guardarraíles los guardafrenos los trenes que traían el mineral a huelva aproximadamente eran cinco trenes diarios y cuando cogían la cuesta abajo entre desde río tinto hasta casi niebla casi niebla pues el tren tenía cierta tendencia a embalarse el canal de mineral por supuesto eran 50 vagones con una media entre 12 y 18 toneladas entonces esos vagones tendrían tiraban cuesta abajo evidentemente y habría que frenarlo porque si no el tren descarrilería había dos señores que iban saltando de vagón en vagón porque cada vagón tenía su freno que era como eso que se ve en las películas del oeste que era una rueda bueno pues eso era el freno que tenía cada vagón claro cuando llovía o cuando el tiempo estaba húmedo o cuando el señor pegaba un traspié y se caía le pasaba el tren por encima y todos los años pues las bajas en bajas mortales en los guardafrenos pues eran muy numerosas eran de 20 de 20 a 30 hasta que alguien trajo a río tinto desde Inglaterra el avance fundamental que supuso la instalación de frenos de vacío en la locomotora la locomotora llevaba un compresor de vacío con ese compresor de vacío se accionaban los frenos porque todos los vagones llevaban una conexión flexible y ya no hacía falta que esos pobres señores fueran dando salto de vagón a vagón para apretar los frenos o subiendo para aflojar los frenos eso fue otro avance importante en prevención de riesgo laboral Paco y la última pregunta hacia ti ¿cuáles son los aspectos más destacables desde el punto de vista cultural y social? bueno desde el punto de vista cultural y social como he dicho antes la ingeniería lleva aparejada unos progresos en áreas adyacentes la compañía tenía en río tinto una atención médica que estaba en un hospital que tenía nueve especialidades cosa que no había en Huelva entonces y tres quirófanos y ese hospital estuvo abierto hasta 1982 en que se inauguró una residencia de la seguridad social y la compañía tardó un día en cerrar pero estaba deseando evidentemente por otro lado también en temas de como decía culturales río tinto pagado por la compañía tenía una orquesta sinfónica que se pasaba los veranos dando conciertos por Alemania Austria Chegolovakia Inglaterra Francia etcétera para mantenerse digamos en forma y durante todo el invierno actuaba un sábado sí y otro no en río tinto en un teatro que la compañía había construido a tal efecto con lo cual también digamos que el nivel de río tinto en ese aspecto era mucho más que singular por otro lado también la alfabetización que lo he comentado antes río tinto puede ser que fuera en España la única ciudad que no tenían alfabetos en 1910 o 20 estoy seguro que era así entonces cuando iban los quintos a la mili llevaban aproximadamente un 30% de analfabetos en río tinto había cero y después hay un detalle digamos jocoso que es que en río tinto en 1930 se empezaron a instalar retretes en las casas de los ingleses de los jefes ingleses de ahí ya pasó a toda la población de río tinto para que veáis el nivel de digamos progresista que tenía entonces la empresa inglesa en el palacio real de madrid hasta 1935 no se instalaron retretes por lo cual pues también da una idea de que el impacto del desarrollo de río tinto como primer centro mundial de producción de cobre la compañía inglesa tuvo la elegancia de transmitirlo a la población no necesariamente si era optativo el que quería así pero la enseñanza de la alfabetización era extrema es decir en la estación de Berrocal que está a unos 30 kilómetros de río tinto en medio de una sierra no sé si sabéis dónde está Berrocal allí había un jefe de estación y a los niños del jefe de estación iba un maestro en el tren a darles clase le daba clase y se volvía a río tinto en un tren que venía de vuelta lo llevaban hasta el extremo bueno gracias Paco muchas gracias por un lado Juan Pablo Trigo de la Federación de Industria de Alcalde de Guadaira pregunta lo siguiente dice a finales del siglo XIX y principios del siglo XX la industria de Andalucía creció en parte por la cantidad de mano de obra barata por ejemplo en sus principios y CESA tuvo 600 obreros en la actualidad hemos dejado de tener mano de obra especializada barata ¿creen ustedes que es posible que la industria pudiera ser lo suficientemente competitiva en Andalucía sobre todo con la normativa laboral actual y con la competencia en países donde la mano de obra es tan barata como lo fue en Andalucía en esas fechas gloriosas finales del siglo XIX principios del siglo XX ¿no? también Inés pregunta que Inés Durán pregunta que qué debemos pedir a nuestra administración para potenciar la industrialización de Andalucía ¿no? y por otro lado y yo creo que está también relacionado José Luis Bonilla de la Dirección General de Fundación Río Tinto pregunta lo siguiente estamos en un congreso de patrimonio industrial hablando en el 98% del tiempo pasado ¿no habría que empezar a hablar de patrimonio en presente con un enfoque menos derrotista? ¿no es nuestro patrimonio industrial Persán Siderulca Sevillana Airbus Renault Cobre las Cruces etcétera ¿no debemos reforzar el mensaje de que la industria es el futuro y no el pasado? yo no sé muy bien hacia dónde va me imagino que algo tendré que decir yo pero si alguien quiere intervenir si no me lanzo yo empiezo yo ¿no? bueno pues con relación a la pregunta de Juan Pablo nosotros como colegio pues llevamos pues como 7 u 8 años intentando sensibilizar a la administración pública de que necesitamos desarrollar industrialmente Andalucía ¿no? para ello fuimos pioneros en desarrollar una idea que consistía en aunar todas las fuerzas políticas sociales profesionales y académicas para firmar un gran pacto industrial la idea era generar un clima de confianza en el inversor extranjero que dice que en Andalucía pues todos estamos unidos y todos vamos en la misma dirección ese pacto pues al final no vio la luz sin embargo nosotros nos presentamos en la Junta Andalucía con más de 60 adhesiones al pacto 60 adhesiones de grandes empresas de instituciones de otros colegios profesionales de todas las universidades de Andalucía sin embargo el tema lo hemos visto que está tan politizado que bueno los políticos no quisieron perderse la foto y de firmar un pacto entre lo que es la propia Junta Andalucía los políticos de la Junta Andalucía con los sindicatos y con con los dos sindicatos y con la patronal ¿no? dejando de lado pues al resto de las fuerzas sociales fuerzas profesionales fuerzas académicas que bueno no contaron con nosotros para nada entonces ahí políticamente digamos todo está enfocado en el mundo de la industrialización Andalucía está enfocado a hacerse fotos pero no hay una conciencia muy clara de que el futuro de Andalucía vaya por ahí desde el punto de vista de los políticos ¿no? Eso es un poco la primera premisa la segunda premisa si pregunta Juan Pablo que bueno pues si somos capaces de competir ¿no? con estos focos de mano de obra barata hay que competir pero competir con otra regla del juego totalmente distinta evidentemente ya no vendrá aquí grandes empresas extensivas en manos de obra industrial a instalarse Andalucía eso se están yendo a China y ahora os puedo decir que se están yendo incluso a Marruecos norte de África por esos temas de estabilidad que yo mencionaba con anterioridad ¿no? Entonces la única forma de competir que tenemos es con tecnología por un lado mejorando la competitividad en nuestras empresas hay que tener en cuenta que el 95% del tejido industrial de Andalucía es pequeña y mediana empresa que la única forma que tiene de ser competitiva es introduciendo tecnologías por un lado y por otro lado siendo capaces de aunar esfuerzos muchas veces entre competidores para poder ser más competitivos ¿no? A la hora de meter tecnologías pues también tengo que deciros que la industria que no introduzca dentro de su portfolio tecnologías derivadas de la industria 4.0 pues no tendrá nada que decir ni que hacer en los próximos 20 años ¿no? esas industrias están condenadas a desaparecer ¿no? Desde el punto de vista como ingenieros industriales que estamos apegados a la industria y a Andalucía pues hemos ganado un concurso a nivel del Estado para que nuestro colegio sea oficina de transformación digital para todo el sector manufacturero de Andalucía ¿no? Eso nos va a permitir poner al servicio del mundo empresarial industrial con una serie de tecnologías de industria 4.0 que van a permitir a esas pequeñas industrias que de otra forma no podrían llegar a esos medios pues de poder industrializarse de poder mejorar tecnológicamente y de poder estar ahí en la vanguarda en la vanguardia y en la frontera del conocimiento esas son las herramientas que nosotros hemos pensado seguramente serán insuficientes habrá que seguir pensando pero hay que tener en cuenta que esta irrupción de nuevas tecnologías digitales nos coloca en la parrilla de salida por igual a los chinos a los marroquíes y a nosotros si aprovechamos ese furgón que está ahora mismo rodando por nuestras vías pues yo creo que igual tenemos una 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 posibilidad una posibilidad nosotros de luego la estamos explorando y la vamos a explotar ¿no? Bueno pues eso es lo que yo tenía que decir he contestado Inés y José Luis pues José Luis hace una reflexión importante ¿no? y es que si el patrimonio industrial no es la historia sino que es el presente con industrias tan potentes como tenemos como Persans y Duque etcétera eso en Sevilla pero bueno te vas a Geciras tenemos una industria que es Acerinós o te vas a las refinerías que tenemos que ahora están haciendo una inversión de 1200 millones de euros y que también son industrias a tener en cuenta es muy importante y que siguen haciendo estando a la vanguardia y vendiendo sus productos ¿no? Estoy de acuerdo contigo José Luis que no debemos perder de vista el futuro pero conociendo también de donde venimos ¿no? luego por último Manuel Lara bueno si alguno quiere hacer alguna me gustaría añadir una frase que escuché una vez a un señor que daba una conferencia que decía que somos unos chinos caros ¿no? me pareció muy elocuente y evidentemente habrá que ir a un modelo más de super calidad como el que nos han presentado de los sombreros para poder que esas manos de obra pues remunerarlas bien y crear sobre todo calidad crear valor ese es el futuro de la industrialización en Europa no solo en España ¿no? entonces todo pasa por el valor ¿no? y la segunda parte lo del tema del patrimonio yo iba a poner esa reflexión precisamente de qué es patrimonio pero me dijeron no te metas ahí porque primero no sabes el tema bien y segundo es una barrera en constante debate ¿no? a partir de qué edad podemos considerar que un determinado puente o una determinada industria es patrimonio ¿no? entonces es un concepto difícil ¿no? muy difícil Bueno el tema también de la la pregunta de si la industria es el el futuro a mí no no me caberá menos duda ahí el futuro si se quiere tener una sociedad bueno razonablemente sostenible si cogemos el ejemplo de Sevilla tengo esos datos relativamente frescos en Sevilla la población que tiene empleo en la industria actualmente es el 12% y en el turismo es cerca del 35% entendiendo por turismo todo lo que se mueve alrededor de turismo es la restauración transporte público etcétera fijaros el desequilibrio que hay ahí si luego demográficamente serían las estadísticas de lo que es Sevilla actualmente donde la mayor población está entre los 35 y los 60 años bien eso es razonable y equilibrado de momento pero se miran las previsiones para dentro de 30 años para los 2050 y todo el grueso de la población la mayoría estará por encima de los 65 años y la minoría por debajo de los 20 años si uno coge ese núcleo y esto se va a desarrollar turísticamente significa empleos baratos empleos bien pagados en una industria en la industria puntera tiene que ser del tipo tecnológico de valor añadido etcétera pero no falta nada más que decisión decisión de las autoridades de inversores y un plan bien hecho porque si no dentro de 30 años Sevilla será una ciudad absolutamente pobre porque no tendrá la gente ni dinero para consumir esa va a ser la realidad pues ya voy a dar paso a la última pregunta y vamos a ser más rápidos porque si no Inés me va a reñir que vamos con 20 minutos de retraso Manuel Lara de la Federación de Asociaciones de Ingeniería Industrial de España pregunta lo siguiente ¿por qué hay tan poca colaboración en la difusión del conocimiento del patrimonio industrial español? Desde la Comisión de Patrimonio Industrial de la FAIE que son 14 asociaciones federadas se ha pedido la colaboración para poner en común difusión de cinco elementos del patrimonio industrial de cada asociación solo Asturias León Cantabia Vizcaya y Galicia han respondido bueno a mí esta pregunta se me queda muy grande no sé si Inés si quieres yo me he quedado de ninguna no de las naciones de las instituciones lo he quedado hablando sí eso Sí, seguramente será también. Y yo empecé antes de la crisis económica, bajo el que me gustaba mucho, como ya lo decía ahora, no había problema. Y entonces nos reuníamos una vez al año y uno decía, oye, después me caí, me cobré aquí en un motor desde el año no sé cuánto, el ciclo tarda, el C, etc. Y nos reuníamos, o qué bonito, cómo funcionan los niños, ¿no? Y bueno, estábamos tan contentos. Y ya, el año que viene, que cada uno nos traba a su experiencia, ¿no? La última vez que yo fui a una representación de equipo fue en Santander y teníamos la fundación en Ibezano. Pero yo la teníamos constituida y llevé mi favor, voy a la reunión, que fue una reunión absolutamente diferente, porque yo no iba con el cacharro. Y me quedé ahí, pues claro, esto es lo que nosotros estábamos haciendo, pero la gente está un poco sorprendida. Pero es que por la otra parte, cuando ya empezamos con un cacharro arquitecto, atropólogo, etc., que llevan ya unos años de movida haciendo cosas como la que recicló que este congreso, que era, pero las cosas son muy buenas. El problema que vemos muchas veces, es decir, hemos comentado a nosotros muchas veces, es que en este tipo de congreso se habla muchísimo de arquitectura y nada de ingeniería. A principio decimos, ¿qué está pasando? ¿Los ingenieros que no sabemos hablar de patrimonio industrial? No, lo que pasa es que los bienes muebles son muchísimo más sensibles y más fáciles de que, por ejemplo, esta harinera, señor Marleno, esta harinera de destruir el edificio era mucho más costoso que venir el circuito y el roberto lleno y el roberto chatarrero. Y por desgracia, pues, al tocar los invistos, la harinera que está grabando, es la máscara, ¿no? Y eso ha pasado a esta instalación que hacía Dios, pues, se observó una parte tan importante de lo que era la marinaria. Sin embargo, aún no han desaparecido públicamente. Ahí está la fábrica de minería, ahí va el ramado de ejemplo de la fábrica de vicio, que también sale a colapso. Como un desastre, porque la fábrica de vidrio se cierra en el año 2000 y en una vela que en el año 2000 agarraba y no queda nada, nada, absolutamente nada. Se hicieron unos buenos agujeros y nos entraron a robar por las noches y desaparecieron los momentos. Esa era la historia. Entonces, lo que me he dicho con todo esto es lo que nosotros nos encontramos. Yo creo que el mundo del patrimonio industrial, a día de hoy, me reflexiona cuando se viene en este Congreso, que muchas veces estoy sentada y pienso, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto realmente tiene interés o no tiene interés? Bueno, primero, hoy, en el año 2018, es un sector que depende de muy minoritario. Aunque estamos avanzando, evidentemente, hace 10, 20 años, esto no tenía absolutamente ningún sentido. Si estuviéramos aquí, hablando de nuestra cancha de ropa viejo y de vicio viejo, es que si nos descuidamos en esta hilera, un poquito más, y que hubieran metido las probadoras, y que hubieran un bloque de pisos ahora, igual que con otra botella en esta zona. Que vamos avanzando, y que tenemos que saber que somos minoritarios y estamos entendiendo la simonía. Y como cuando se empieza un bloqueo, uno empieza por aquí, otro por aquí, y tenemos que dar su tiempo al tiempo, y llegar a reunirnos y a crear sinergia. Eso es, mira, se les estaba comentando a los compañeros gallegos, pero no hay dos de los cortes de ferroviaria, y me gustó mucho, y me encantó, hay aquí una esposa maravillosa, una colocadora, un parro de mano, y todo. Y si miras, y yo soy de la actuación patrimonio industrial en la Lucía, cuando hay cosas eternas, vamos a empezar a relacionar. Bueno, yo no he sido en agosto, pero bueno, en dos meses no he tenido noticias, y me dice, que por suerte es decir, esa gente pobrecita no está nada grabada, no estamos sinergia, ni nada. Pero claro, pero es muy consciente de que este es un proyecto del patrimonio industrial que empezamos, empezamos. Y que se empieza, como uno muera el después, de juntando a otros perfumes, y eso es uno, cerrando una vez otro, y tal. Pero si la sociedad en aquel ritmo evoluciona como debe ser, a una sociedad más adulta, más formada, pues llegar a largo, dentro de 200 años, dirá que valoramos mucho el patrimonio. Y fíjate que en el siglo XXI había habido músculos pequeños, gente que hacía potencias maravillosas, como las que estamos viendo aquí, que en la que le echábamos mucha cuenta, que no interesaban a las masas, mientras que las masas estaban a buscar otro tipo de problemas. Lo que se ve es la primera. Y gracias a nosotros, nos conseguimos que algún día se valora en la religión, y en una sociedad que no va a hablar para los niños, ni en sociedad ni en nada. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, pues muchas gracias. Yo he hablado mucho, sí. Gracias, Enés. Bueno, pues... Terminamos ya esta mesa redonda. Antes yo querría pedir un aplauso para los ponentes que se han circuncrito bien. Gracias. 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 Gracias.